No me llore a la distancia que aquí yo me encuentro bien No me llore que es difícil llorar sin tener a quien En mi sueño tengo al lado que me viene a preguntar ¿Por qué estoy lejos del pago y todavía vivo allá? No se olviden los colores de un tiempo primadial Ni de los viejos amores ni de los que ya no están Viejo pago en mi recuerdo changuito te vuelvo a andar Me trago entre los colores de un tiempo primadial Frente al cielo inmenso y puro busco la serena Muchas cosas pierde hombre a veces la vuelve a andar Vuela alto mi angelito aquí el agua ya entró a aclarar Volvió el río entre la piedra mezclando la marina No se olviden los colores de un tiempo primadial Ni de los viejos amores ni de los que ya no están Viejo pago en mi recuerdo changuito te vuelvo a andar Me trago entre los colores de un tiempo primadial No poco habremos tranquilo para llegar a este destino Ni ha sido un fácil camino, calculo que lo ganamos Sus atenciones reclamo para esta oportunidad Nada perfecto verán pero ténganlo muy presente Que cuando se quiere se puede y es la más pura verdad No hay que andar por los caminos solo tragando distancia No es ninguna exuberancia galopear el país de paso Sin conocer de a pedazos pueblos, obrajes o estancias Sigo mis sueños y adiós A mi familia y amigos A los que siento los míos Y creyeron del primer día A esos, juro, nunca olvidaría Recordar de dónde salimos Ninguno lo tome a mal Pero un sueño se persigue Y que digan y que opinen Pero vida hay una sola Y pensamos vivirla toda Guitarreando en lo posible Y presumiendo este acento Cuando a otro pago llegamos Con orgullo representamos nuestro suelo Y bien paridos Somos criollos del camino Y este placer nos desata Muy argentinos señores Sencillitos y de alpargata Chaco mío, pont y río, sol y marrejón El marabal, pilcoma, yo tengo el corazón El marabal, pilcoma, yo tengo el corazón En tu arena guardo penas que me hacen cantar Dame al hoja, lucio roja, me quiero marchar Dame al hoja, lucio roja, me quiero marchar Y por dentro del culito yo quiero volar Dame al hoja, lucio roja, me quiero alejar Por el vino del camino Vengo a conversar Y en el sueño Soy el dueño de la soledad Y en el sueño Y en el sueño soy el dueño de la soledad Y en el sueño soy el dueño de la soledad Y a mi monte, guardamonte, te salgo a probar Si la muerte me hace frente Si la muerte me hace frente, le voy a pelear Si la muerte me hace frente, le voy a pelear Mil comayos y caballos que andan por bañar Y por dentro del culito yo quiero volar Dame al hoja, lucio roja, me quiero alejar